Está claro, señor Sánchez, que usted lo sabía. Mire, aún va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su gobierno. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. Señoría, no venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido. Eso es de usted, es de usted, señoría, de quien no acaba de fiarse el señor Ábalo. ¿Sabe por qué? Porque le conoce. Usted y su partido llevan días intentando hacernos creer que un personaje de su manual de resistencia y a hijado político del secretario de organización actual, el señor Santos Cerdán, no era nadie en el Partido Socialista, deje de insultar la inteligencia de los españoles todos los días y todas las horas.